Bienvenidos a un 101, estimado Iván Cortés, vamos a estar revisando full LinkedIn Optimization y específicamente LeadGen, sin embargo, estimado Iván, si quiere, pare y compartir por un segundo y explíqueme un poco what's going on, ¿verdad? O sea, tuviste una presentación de project, vas para otra, all of the optics, what's up? Sí, bueno, en el brete, acabo de hacer una demo de software de lo que he estado trabajando estas últimas semanas, ahora en la tarde se lo voy a presentar al CEO de la empresa de otros headquarters, eso con el brete, con el tema de LinkedIn, pues verdad, siempre ahí activo, girando contenido, ahora conecté con una que es como Senior Recruiter de Web3, le mandé a mi portafolio, no he hecho follow up, pero ahí estamos, ¿verdad? También por Twitter, que por ahí se mueve la vara de cripto, también por ahí, encima de eso, y es cool, ¿verdad? Estar ahí un toque más activo, viviendo. Brusque, ¿y cómo estás sentiendo con todo el progreso, con todo lo que está pasando? Madre, súper activo, o sea, es que no sé cómo describirlo mejor, como hiperactivo de seguir leando, de quererme meter en más cosas, además, estoy en un proyecto de Web3, bueno, en una hackathon, es como un torneo, ¿verdad? Que tiene precios, tiene como premios, de dinero real, entonces estoy en una de esas también, todo Web3, encima, eso, soy un toque como emocionado de hacer más varas, encima, no sé cómo describirlo mejor. Me encanta, bro, sí, obviamente, puta, estamos cumpliendo ya cuatro meses de estar pretendiendo juntos, ¿verdad? Sí. Madre, o sea, tu profesionalismo, tu elocuencia, tu tonalidad, tu profesionalismo y las expectativas con respecto al career building, ¿verdad? Antes uno quería como buscar el quick cash y la magia, ¿verdad? El hack, ahora se nota, bro, que estás con ganas de generalmente ser parte de un equipo que está generando valor, y vos ser parte de eso, o sea, se nota, bro. Entonces, madre, para mí es un gran puto orgullo y te honro por eso. Por otro lado, con respecto a la presentación de más tarde, Brozky, madre, este, si quiere, vamos a ver, yo lo que quiero hacer en este, en específico, workshop con vos, es full third door, es full lead generation, es full de eso para que también le quede a otras personas, pero si vos sentís que es más prioridad ayudarte o darte consejo o estrategia para esa presentación, nos vamos por ahí. Madre, creo que ofrecería más lo de lead generation, pero también si puedes soltar algunos tips de demos, creo que eso también le serviría a alguien más cuando tenga que hacer demos con clientes, ¿o sí? Linda, pa, entonces, de fijo, sí, nosotros tenemos, entonces, en school, varios posteos con respecto a hacer presentaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cómo hacer una presentación, ¿verdad? Es un pitch, vamos a ver, un deck, un segundo, por aquí, ajá, entonces, vea, mi estimado, te voy a pasar un link por acá que quede por Zoom de una vez. Entonces, en ese search, vos vas a ver todo lo que tenga que ver con deck o presentation de todos los archive videos que hay en Carlos. Digamos, ahí, definitivamente, ves el que dice, the discovery call, how to contact the discovery call, eso te va a dar buena perspectiva. Briefcase technique, two weeks ago, también, y self-training, el video que dice, Axiom Claims Genie Presentation Deck, esa también. Ahí lo tienes, ¿verdad? Bueno, déjame, para revisar. Ok. Ah, ok, 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 sí, estaba buscando en el school, pero sí, ya lo encontré. Good. Ahora, por otro lado. O sea, bro, pero entonces, es self-training, el primero que dice, ajá, presentation deck. Espérate, un segundo. Te voy a mandar el link. Segundo, brother. Vea, esto que le voy a mandar por aquí por el chat, es el briefcase technique. Briefcase technique. Aquí encontré un video que dice, briefcase technique, explain. Ajá. Con Danny Ro. Danny Ro. Ese video, véalo, porque le va a ayudar a usted. Eso le va a agregar demasiado valor, porque si vos ya tenés un pitch deck asociado al proyecto, o si ya tenés, aunque sea, no sé, unas slides, o whatever, bro, que si no lo tenés, hacelo. No hay que sobrecomplicarlo, es nada más como agenda e introducción. Bueno, buenas, estimado founder, en esta llamada, en esta presentación vamos a hablar de insert de nombre de proyecto y los beneficios asociados al proyecto, y al final, estimado founder, tengo una cherry on top, que va a ser sorpresa para después. ¿Lista? Lista. Ok, entonces, de proyecto, pa, 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 pa. Tome nota de esa hora, ¿no? Para que no se le haga un colocho. No, no, no. Pero digamos, siempre, 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 pitch deck, o sea, o presentación en Google deck, always, 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 aunque sea básica, brother. Y con respecto al formato del diseño de esas presentaciones, por el chat de Skull, te voy a pasar la mejor presentación que yo he hecho en mi vida, para que puedas literalmente nada más copiar y pegar de ese deck. Es un Google presentation. Entonces, para recapitular, bueno, puse los slides, tengo una referencia para la presentación. ¿Qué fue lo que me dijiste, Sherry? Como tengo una sorpresa al final. Exacto, cherry on top. Al final de explicar lo del proyecto, tengo una cherry on top, que eso va para después. Está bien. ¿Y ahí qué podría meter? Briefcase technique, que es el 90 days plan. Ah, ok. Entonces, ¿y qué es el 90 days plan, brother? Vas a hacer un plan de 90 días, de cómo, si el proyecto se aprobara e implementara, y está en tus shoulders, que agregue valor a la empresa, qué es lo que tienes que hacer en orden para generar impacto con ese proyecto dentro de los próximos 90 días. O sea, básicamente, vos estás ya diciendo que ya sabes qué vas a hacer, porque entonces ella se queda como, what the fuck? Y lo único que le queda a ella es decir, dale, bro. Good luck. Ajá, ajá. Ya, eso es un verdadero irresistible offer, porque entonces el riesgo lo tomas vos, el brete, el ser organizado con respecto a cómo este proyecto hace sentido para el negocio, ya lo pensaste vos, entonces ella no tiene que pensar. Ella puede nada más tener un chance de verse muy bien si vos haces tu brete de la mejor manera. Entonces, you can make her look good. And every fucking founder wants to look good. Ajá. O incluso, mae, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Hacer a estos, mae, a los headquarters, quedar bien con los clientes. Entonces, claro, para los clientes, la empresa queda cachete. Y por debajo es uno que le está metiendo durísimo. Me gusta, me gusta, mae. Ok, entonces vea, mi estimado. Te voy a pasar entonces. Vamos, bro, ¿qué se me hizo? Ok, ahora sí, ya la encontré, brother. Bien, gracias, adiós. Esto es para clonar, bro. Entonces, acá por el chat de mí, de Zoom, progreso, clonela y nada más utilice el formato. O sea, haga usted un deck que sea muy sencillo, que inclusive yo se lo puedo crear aquí mismo, agenda, slash intro, introductions. Buenas, estimado founder, mi nombre es Iván Cortés. Y así ya sabes, whatever, el día de hoy vamos a hacer project name. Project name, ¿verdad? Después project overview. Después, why this project makes sense. Why this project now. Y después, cherry on top. 90, bueno, sí, 90 days plan. Entonces, ahí le tiré, literalmente, la lista de slides que ocupabas, brother, más clonar el deck mío que te mandé en Google Docs para que copies el formato, el contraste a nivel de fonts con el background, el orden de las cosas, lo fácil que es la interfase de leer las varas. Bueno, bro, y una pregunta, digamos, la veo muy completa, pero ¿por qué decís que es la mejor presentación que has hecho en tu vida? Ah, porque tiene todo. Es como un Bible Master Deck, porque tiene absolutamente todo lo que necesita en todos los contextos de forma apropiada. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es que, bro, no se vuelva loco porque hay 500 slides. Nada más, ve al UI, ve al approach a nivel de formato, la estructura, copie la vara, borre toda la basura y nada más haga sus 6 slides siguiendo ese formato. Ok, ok. Ok, ya lo cloné y ya tuve notas de todo lo que me mandaste. Tuna, mi chetima, elicio. Never to be the same. Ok. Good, so, damos por cerrado presentation. Good job, good job and good luck. Ahora sí, brother, vamos con fucking Lee Jen. Nada más que voy a cerrar esta llamada y te veo pronto.